Tres puntos importantes si maneja las aplicaciones Las cinco aplicaciones más funcionales si trabaja las aplicaciones Que no se te olvide, ¿eh? Este top 5 lo vamos a iniciar con... Ay, ¿con qué lo íbamos a iniciar? Ah, sí, con la navegación Nuestra primera aplicación de este caldito es Waze Esta aplicación es una aplicación muy fresona Pues ya que la Wisha es una aplicación de movilidad que es mucho, muy chismosa Es nuestro mejor asistente arriba del vehículo Ya que esta aplicación te va diciendo en tiempo real Todo lo que puede haber delante en tu camino Te va diciendo si hay un bache Te va diciendo si hay una calle cerrada Si hay un torito Si hay infinidad de cosas Incluso si hay un perro atropellado Esta aplicación podrá ahorrarte tiempo Si no conoces la zona donde vas a pasar Realmente es muy funcional utilizar Waze Desgraciadamente la Wisha no escoge las mejores calles para poder circular Si te da la más rápida pero no te da la mejor calle Este es Waze Ahora les presento a Maps Esta aplicación es más guerrera Pues ya que no tiene tantos adornitos pero también es muy funcional Porque esta aplicación de Maps Si te da la mejor ruta en cuanto a las calles Selecciona las mejores calles para que tú puedas circular por ellas También te da la opción de que con un dedito Le presionas y te cambia la ruta Muy rápido Te genera una ruta nueva Y te pone el tiempo estimado A diferencia de la ruta en la que ibas Esta aplicación no está muy adornada Pero también se convierte en muy funcional La segunda aplicación que debemos de tener en nuestro teléfono Si trabajamos las aplicaciones Ya depende con la que tú te puedas hallar Eso va a ser decisión tuya Esta es Maps Hablemos de la productividad En esta aplicación de la productividad Hay una que me gusta mucho en especial Que se llama Meteor Esta aplicación es Una aplicación que está basada En el conteo de los kilómetros Y del costo de la aplicación de Uber Pues ya que uno puede predeterminar Qué cantidad puedes tú cobrar a un usuario Por hacer un viaje Ya que cuando tú no tienes idea De cuánto cobrar por un viaje Que vas a realizar por fuera de la aplicación Esta aplicación es muy funcional para esto Te va a generar un costo En relación en tiempo y distancia A lo que vas a recorrer tú Y es por eso que ya no tienes Por qué estarte quebrando la cabeza De cuánto es lo que le vas a cobrar al usuario Puedes tú predeterminar esta aplicación Para cobrar tu propio costo Puedes ponerla de una u otra forma En la cual a ti también te convenga Esta aplicación es realmente funcional Y muy poderosa Pues ya que puedes trabajar por fuera de la plataforma Ya que si tú tienes tus clientes Con esta aplicación Ya no tendrás que usar la aplicación Las aplicaciones de Uber o de BD O de alguna otra aplicación Que sea porque tú podrás estar trabajando Por fuera de la aplicación Ahora vamos a ver nosotros Nuestras aplicaciones en cuestión a la seguridad Pues ya que este es un tema muy importante Para muchos de nosotros Y lo cual nos genera revuelo en nuestras cabezas Porque puede generar hasta cierto punto Un miedo intenso al estar trabajando Al estar subiendo a cualquier persona A nuestro vehículo Ya que este sentimiento de miedo Es algo normal Porque vamos a tener un trato Y vamos a estar acercados A una persona totalmente desconocida Debemos de contar con herramientas Que nos sirven a la seguridad Aquí te dejo estas dos aplicaciones Que nos van a ser muy funcionales Ahora te presento la aplicación de sello En seguridad esta aplicación la verdad es muy funcional O ya que es una aplicación que funciona como un radio Si tú tienes mala espina del usuario que está subiendo Pues si te da miedo Te tiembla un poco la facha que tiene tu usuario Pues es muy sencilla de utilizarla Porque tú puedes comunicarte con un grupo Con un contacto O quien se te ocurra Puedes compartir en tiempo real El audio que estás viviendo en ese momento De esa forma Tu contacto o tus contactos o tu grupo Pueden hacer alguna acción Para poderte proteger si necesitas ayuda Es por eso que esta aplicación para nosotros es muy efectiva Se llama Sello Ya no trabajes con miedo Mejor descárgala Genera tu grupo Y ponte a trabajar Sello llegó para ayudarnos La quinta y última aplicación Esta aplicación es mi favorita de todas Pues ya que dentro de la seguridad también es mucho muy funcional Esta aplicación se llama SCOS Es una aplicación ya que si tú no cuentas con un sistema de video en tu coche Esta aplicación se convierte en una Dashcam Esta aplicación te da la opción y tiene el poder De tomar fotografías y video y grabar audio Y a la vez que los toma poder descubrir a tu nube Y que se queden guardados en tu nube Por cuestiones de seguridad Ya que te da la opción de que la cámara se convierte en una Dashcam Vas a estar grabando lo que pasa en el interior de tu coche Y conforme lo va grabando lo va guardando en la nube Por si llegaras a perder tu equipo celular Pues al menos sabes quien robó tu equipo Ya que esta información a ti te va a servir para compartírsela a las autoridades correspondientes Esta aplicación es sumamente efectiva Pues ya que la cámara no necesita estar visible y funciona con un solo toque En cuanto se sube un usuario a tu vehículo Tú presionas un botón en tu equipo celular Y automáticamente estaría tomando una foto discreta Sin que tu usuario se dé cuenta de que le has tomado una fotografía También es muy funcional porque esta aplicación la puedes trabajar en segundo plano Y puedes grabar todo lo que pasa arriba de tu coche Y no sé si te haya pasado alguna vez En donde te reportan de que han olvidado un objeto en tu vehículo Y no sabes si realmente lo dejaron o no lo dejaron en tu vehículo Pues basta con ir al historial de tus videos Y ahí analizar si realmente dejaron o no dejaron en tu vehículo La aplicación de video no está disponible en la Play Store Tendrás que descargarla desde un buscador Aquí te dejo el link de descarga para que la puedas utilizar Pero hey, no te olvides de compartir el video Y si no te gustó Pues también comparte Para que puedas presumir el día de hoy Haberte suscrito a un canal muy tonto Nos vemos en el siguiente A ver que sale ¡Suscríbete al canal!